No, Cortex no agarres eso. ¡Córtex! Bien, no me lanzo. Si me fucusiara como pasa en el juego original, estaría perdidísimo. Dios, ese daño que me acaba de hacer la TNT, no me lo puedo creer. Muy buenas a todos, les habla el TDIU. Para continuar con Crash Crash Remake, venimos de jugar con el Sónico en Crashito. Y toca a su compañero. Ya saben, el Tails. El dos colas. Nudillos al colas. Bueno, vamos con el colas al tercer piso. Y este piso me da un terror por este nivel en particular. Ese nivel va a ser horrible, chicos. Horrible, horrible. Y también el de carreras. Pero primero vamos a jugar el de cajas que es, en teoría, el más divertido para mí. ¿Ok? Cajas con Tails. Vamos a ver qué tal. Soy... Bueno, evidentemente soy un skin de... De Rilla Ruby. Y digo, dale porque tengo una cola enorme. Bueno, de hecho tengo dos colas enormes. Están pegadas. Dios, ¿vieron hasta dónde se fue la TNT? La cola está rota. ¿Por qué no vuelo? ¿Se dan cuenta que cuando salto, hace el ruidito de salto legendario de los juegos de Sonic? Escuchen. No se escucha mucho, pero... Sí, 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 sí está. A ver, ¿cómo me río? Ríete, Tails. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es ese... Como que... Él ahí... No, está una pelotuda. Ahorita me mata, cuidado con esto. Tengo poca vida. O sea, va a estar rota deslizante más por él. Gente, decía dos. Decía dos y explotó. Vean el bar. Vean el bar. Chicos, la TNT decía dos y explotó. Tiene que decir uno y un rato más y explota recién. Ay, ay, ay. A ver, cola. No me falles, ¿eh? Uy, ¿qué pasó la tauna? Doble de cola de Tails debe hacer doble de daño. ¡Dios! Explotó una TNT con el Komodo. Vean el daño que le hice. Y vean el daño que me hice a mí. Balanceado. Cuidado. Cuidado. ¡No! ¿Ya? Toma. Explota. ¡No! El daño es bestial. Cuidado. Si me quedan atentos ahorita, muero. Porque bajan un montón de vida para mí. No, no, no. Tauro, no me talaces eso. ¡No! ¡No! ¡Me río! ¡No! ¡Van a por ustedes! ¡Me río! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mi cola más grande! ¡Lo esquivó! ¡No! ¡No! ¡Tome! 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 ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Perfecto! ¡Eh! También hace el amor y paz. Colas no duró nada. Colas nerfiado. Está bien, está bien, está bien. No pasa nada aquí. A ver, agarra esto, Tails. Pero. ¡Muévete! Hay que hacerle daño rápido, porque el tiempo se acaba y pierdo. Tienen mucha defensa, pero demasiado. Es insano. No, Cortex, no agarres eso. ¡Córtex! Bien, no me lanzó. Si me fucuseara, como pasa en el juego original, estaría perdidísimo. Dios, ese daño que me acaba de hacer la TNT, no me lo puedo creer. Aparece una Mitro a donde estoy saltando yo. De verdad. ¿Qué cosa he entrado ahora, chicos? Dejo una buena vida. Bien, Cortex. Y se mata entre ellos. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡No! ¡Dios! ¿Cuántas expresiones acerca de mí? ¡Se muere, se muere! ¿Qué? ¡Apareció la TNT de la Nanda! ¡Y explotó en mi cara! ¿Qué es esto? ¡Dámela, códámela, códámela, códámela! ¿Vieron cómo pucó el asistente a Cortex? ¡Dios! ¡El daño que me acabo de hacer! No me lo puedo creer, chicos, 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 chicos. Vuelve a aparecer una Nitro en mi cara, gente. Llevan dos veces en la tercera victoria. Se me acaba el tiempo. No lo voy a prematar. Me está matando él, de hecho. No, no me acabas el tiempo. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No agarren las guampas! Me mató de una patada. Es imposible. Es el minijuego más difícil de la historia. Vos se faló una vez más. Ándale, no. Vamos a ver aquí. Bueno, con esto. Bueno, murió el cómodo. Lo mismo es. ¡Perfecto! Ya, esta sí es la buena. Esta sí es la buena. Estoy harto de perder. Esta va a ser la victoria sí o sí. ¡Vame! ¡Wow! El daño que me ha hecho la TNT. Ahora la Bumpa. ¡No! Debo curar, debo curar. Me estoy a tiro de de TNTs. ¡No, ya no, ya no! ¿Esto es mío? Cuidado, cuidado. Que me agarre esto. Ah, está muy lejos. Hay que dar poca vida, hay que dar poca vida. ¡Muere, Cortex! ¡Muere! Ok, ok. Está súper a tiro. ¡Deja de agarrar a la Bumpa! ¡Este que agarra todas las Bumpas! ¿Qué es esto? ¡Bien! Bien, chicos. Bien, 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 bien. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡A tu casa, Tauna! Dios. Giro tremendo. ¿Otra vez? No, no, no. En la tercera cifra es la que muero, ¿no? Debo cuidarme. ¡Ay, debo cuidarme! ¡Debo cuidarme! ¡Mirate con baja vida! Cuidado. Que no aparezcan nitros asquerosas por ahí. Me curo aquí. Ok, ok. Remonto. Y yo con esa nitro casi la giro. Cuidado, 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 cuidado. ¡Dios, en serio! ¡No! ¿Y por qué el combo tiene tanta vida? Eso, háganle daño, háganle daño, háganle daño. Eso, 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 eso. Se curó un montonazo. Bien, esa nitrofer gloriosa. ¡Perfecto! ¡Ya tocaba! ¡Por fin! ¡Por fin! Victoria para el TTU. Es para monetizar para los 10 minutos. ¿Por qué me costó tanto esa reliquia de oro? ¿A qué nivel quieren ir, muchachos? ¿El Pogo Loco, Metal Panic? ¿Metal Fox? ¿Dot Dash? Vamos a Dot Dash. Se acercan los problemas. Y más vale que tema. Si ganar se refiere la reliquia. Joder, qué complicado es manejar. Tengo que manejar mejor, tengo que manejar mejor. Casi me caigo. ¿Qué me está ganando? Tauna y el Komodo otra vez. En Tauna ya no. Se nos falta el Komodo ahora. Tauna no me jodas ahorita. ¿Qué me está ganando? ¡Vete! Ahora sí, intento remontar Falta el corte, es nomás que está ahí, alejándose poco a poco Tengo que matar, tengo que matar, tengo que matarle Muerto Ok, ok, ahora falta Falta la tauna No, no puedo matar a todos, es imposible No, ya van a ganar, chicos Se acabó Es imposible, gente Los bots aquí son demasiado Demasiado tryhards Dejen de matarme, malditos Estoy cerca de ellos, estoy cerca de ellos Pero no tengo un pasador Lo quería matar a uno, uy, se cayeron los dos Pero falta uno No, me va a matar ese tipo Ahora la tauna está muy No, se acabó Ah, qué rabia, que le dan todos los objetos a ellos Y a mí nada, 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 nada Qué rabia, de verdad ¿Por qué no me dan ningún objeto? Le regalan todo a ellos Ah, a mí nada ¿Por qué? ¿Por qué giras tanto? Un objeto, vamos Un objeto para mí Un objeto que no sea misil Una bomba, bien Otra bomba Es que me dan al final Ya con la carrera está casi Acabándose Ya, los alcancé Ya, se cayeron Muerte No, te choques así Ya, se cayó Maldito rebota Que das un toquecito a la pared Y te rebota muchísimo No me mates Bien Vamos, una ¿Qué día vas a jugar Casting Ramble? Mañana Este nivel siempre me vas a rayar Difluirme, voy a saludarte Siempre quieres que te salude Pero bueno, saludos A ver Deja de chocarte, Tels Maldita sea Vamos Ya, se chocó otra vez Si, hago un arco muy grande Al final No los alcanzo Las cosas hacen los arcos pequeños Súper Súper perfectos Miren las gumbas Que le han dado a la tauna ¿Cómo se compite contra eso? Ya se cayó por fin Algo bueno No, era para la tauna Y la protegió Y Dios Me chocó como cuatro veces Y rebotó horrible Alguien bote la tauna Por favor Se cayó Deja de rebotar Deja de rebotar Maldita sea Cómo rebota el personaje Uy, que rebote tanto Bien, dos victorias Dame el gumbas Dame el gumbas A mí, a mí, a mí A mí No solamente al... Ay, justo Para no estar cerrada Bien, se cayó uno Seguro dos Este es un momento Dame el gumbas juego Bien, bien Mi dio gumbas Apenas salió Ya Estoy primero Estoy primero Ojo Va a depender a mí ahora Se abocade mil gumbas a la tauna Y ya le han dado dos Bien, bien, gumbas a mí Se cayó Perfecto, perfecto Yo, esta es la buena Los peces se alinearon Déjate de él Y va a que me maten Bien Me protegió el comodo Del misil que iba a darme el córtex Es que todo te sale tan bien Es increíble La suerte me acompañó No, creo que te maten Ya está, última vuelta Bien Bien Nivel del demonio Por fin ¿Jugar ahora un nivel de tanques? No, tanques no Tanques es muy bueno Para jugarlo ahorita Vamos Con Ngin Vamos a quitarnos Lo horrible ahora Este es un capítulo De quitarnos Los niveles horribles Los que me cuestan siempre Oh no, hermano Aquí la suerte La voy a requerir Uy, me está regalando demasiadas cosas Las cosas rocas ¿En serio? Tres veces seguidas O sea, mejor Pero siento que después Le tengo la darme en mí Una No es el problema Suerte que un lana es buena El Ngin Tiene igual de potaje Cuatro veces seguidas Dios Maten al Ngin Si nada no está Vergüenza total Ngin Muere ya Es que Ngin no se muere Voy a la foto Pero no Ngin Por fin Está a punto de morir Cinco veces seguidas La cosa roja Nada Esto está perdidísimo Gente La suerte va a ir Al abismo Al abismo En las otras dos victorias Bueno Si es que Gano las victorias Por favor No Estamos contra Kaku y Ripper Y Ngin Ahora por cierto No hay demasiadas Dios Aquí perdí bastante Ahí perdí bastante Es más Me empató el Ripper Bien menos La Ripper No la agarró Porque si la Ripper No la agarraba Me remontaba Está dificilísimo Y eso Que tengo Las cosas Pasa cada rato Por favor Dejen de apuntarme a mí Dame El Ngin Está disputado conmigo No me lo puedo creer Bien Morió Ripper Valtoque ¡Otra vez! Vamos allá Pero ahorita Ahorita va a ser fe de mucho Porque Ngin Me destruí de todo Bien bien Uno No Ngin no Ahora no Uff Gracias Ngin Si la agarraba y perdía ¿Por qué? Porque salía justamente El La otra cosa Vamos Es la skill Skill No me abandones ahora Por favor No me abandones ahora Ahora es cuanto más Te necesito No Ahora no quería que saliera para mí ¿Por qué? Porque aquí no No ayuda La verdad Por las puras es Después es el problema Oh no Bueno igual No ayuda como dije Ahorita hace el inicio Hay pocas bolas Ngin Ngin Tiene 19 Ah No Le dan justo Las estorros a Ngin Oh no No Oh no Ngin me va a joder Vivo Chicos Se la cabe ya ¿No? No chicos Podemos que pierda Tiene 16 El Ngin No le dimas Ngin Por favor No me lo puedo creer Coco agárrala tú Coco agárrala tú Gracias Coco Ahora está que arreglar Todo Ngin Bien Siempre está por A la derecha Por eso Por si salía Le arreglaron otra vez El Ngin No Por favor no Otra vez Ngin No me lo puedo creer Justo ahora sale esto No me jodas Qué mala suerte Solo voy a decir Qué mala suerte Yo la suerte acumulada Se fue al carajo Qué raro Que tenía que pasar En serio Nah Me equivoqué De controles también Creo que sí puede haber ganado Si me concentraba más Chicos De nada sirve De que me regalen Todo el principio Si al final Le van a arreglar Todo el bot Va a ser derrota asegurada Aunque creo que Sí puede haber ganado Si no hubiera puesto pausa A lo mejor Poniendo pausa Me concentré Pero no me confundí Con los controles Qué pereza Hacer todo otra vez La peor idea del mundo Gana tres veces seguidas Y lo peor es que Si hay reliquia de platino Tendrá que hacer cuatro Por favor Que no pongan esa huevada Que me estás escuchando Creador Alguien en portugués Que lo diga No ponga cuatro veces La reliquia de platino No Es el peor momento Bien Lo maté justo a tiempo Eh Me equivoqué De botón Esos rebotes No sé cómo gané eso Gente Es que es tan aleatorio Por ratos Los rebotes Y la cosa Del medio Del asistente ¿Por qué rey pero tiene Carreta triste No sé Le pegaron Esos rebotes Todo el mundo Regresaba ¡Ey! ¡Ey! Ahora cojo Es la que tiene más Al menos está de frente Así es más fácil Pero Le diré una cosa roja ¡No! ¡Oh! Joder Joder Ese rebote Bien En Jhin Otra Saga tiene más Mira Coco Tito Tito ríper rú No Ajusta en Jhin Aunque te ponte a morirse Ni siquiera he visto los arcadores Yo tengo 10 puntos creo Mío Ya está Se acabó chicos Vamos a ver Perdón Muero de una vez Bien Bien Amor y paz De Tears La cola Ha hecho la magia Bueno Gente de YouTube Os lo vamos a dejar por aquí Porque ha sido un capítulo muy Muy largo Quizás con los 3 niveles No más Pero hemos perdido tantas veces Que pienso que La duración es bastante alta Quiero que Tilsis Es un salado Mejor con otro personaje Me iría Me va a ir mejor con otro personaje Un buen like Si les gustó Y hasta la próxima Adiós